Bueno, ha sido venir a presentar al Ayuntamiento de Cartagena una propuesta desde la Delegación de Misiones y del Consejo de Infancia Misionera que hay dentro de la Delegación. La propuesta consiste en realizar un encuentro con niños de la infancia misionera el próximo 14 de marzo del 2015. Entonces ha sido una primera toma de contacto para ver en qué podía colaborar el Ayuntamiento y si es posible y si es viable poder hacerlo aquí en Cartagena. La respuesta ha sido que sí, tenemos que ir concretando los detalles e ir pidiendo los permisos para saber lo que corresponde a cada concejalía y ver si pueden ir haciéndolo o no e ir adecuándonos también a la realidad que hay en la ciudad de Cartagena. Entonces ha sido el primer contacto, todo muy positivo y parece ser que sí. Podemos decir que el 14 de marzo, Dios mediante, habrá aquí un encuentro en Cartagena de los niños de infancia misionera de todas las diócesis. ¿En qué va a consistir un poco ese encuentro? Ese encuentro siempre es encontrarse con los niños que están trabajando el tema de las misiones y de cómo ayudar ellos a las misiones de agentes en sus parroquias y en sus colegios. Normalmente vienen colegios concertados y privados, también algún público con la profesora de religión. Y ese encuentro con esos niños es un encuentro festivo, lúdico, donde se celebra la Eucaristía y también celebran con el tema misionero una gincana, tienen juegos, exponen también cada uno lo que ha preparado, una obra de teatro, una canción y es pasar un día en un lugar y decir que somos muchos más de los que pensamos que somos porque normalmente durante todo el año trabajan en su parroquia o trabajan en su colegio y parece ser que somos poquitos o que hacemos poco. Cuando nos encontramos de muchos lugares, pues entonces aparece que somos más de uno y que somos pequeñas gotas cada uno, pero todas las gotas juntas podemos formar un océano. Los océanos se componen de pequeñas gotas.